Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de Zara me apetecía mucho ir a la tienda así que como siempre os lo traigo antes de empezar el vídeo recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de abril que son 50 euros en tarjeta de regalo de Zara pero ya sabéis que podéis utilizarla en cualquiera de las tiendas de Inditex para participar es muy facilito, tienes que estar suscritas al canal, comentar todos los vídeos de este mes y con eso ya estaréis participando, la verdad es que es súper súper fácil y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno, si me seguís por mi Insta que subáis a la moda, además os voy subiendo un montón de contenido, participaréis dos veces y es súper fácil, os dejo todo aquí abajito en la cajita de info y no me derrollo más, os dejo con el vídeo empezamos viendo este top de escote recto, es como de un punto muy fino en la parte de abajo tiene volantes, de precio está por 22,99 tiene unos tirantes muy finos y en la parte frontal también se puede crear un lazo con ellos seguimos por 29,95 con este vestido también de punto además tiene como un forrito interior para que no transparente mucho así que eso es un plus, me gustó bastante el escote en pico y la manga bastante acampanada siguiendo por el punto tenemos este otro vestido que es muy largo y tiene también tirantes finos y escote en pico de precio lo tenemos por 29,99 también, mezcla los mismos tonos blanco y negro y por aquí vemos esta camisa con la lazada en la parte frontal es blanca de manga tres cuartos y de precio la tenemos por 25,95 y como veis es 100% lino así que está por el precio que tiene, la verdad es que merece muchísimo la pena seguimos viendo este otro vestido que tiene diferentes estampados como los que hemos visto en casi todos los últimos vídeos de Zara de precio está también por 29,95 es así estilo camisero, muy muy fresquito y los estampados que combina la verdad es que son súper bonitos por 29,95 seguimos con este otro vestido largo de punto abierto con escote redondo y tirantes anchos tiene también un forrito interior así que estupendo y seguimos con esta otra camisa en verde con los detalles en beige y los botones en así como madera por 25,95 la verdad es que la combinación de tonos es preciosa también viene muy oversize y por aquí otro vestido más este de elástico también muy largo con el detalle de los botones en este tono verde que también contrasta genial y es precioso de precio 27,95 otra prenda preciosa esta falda con estampado en azul naranja y tiene estos flecos ideales en la parte de abajo así con brillos en la parte frontal viene cruzado y de precio 29,95 justo al lado tenemos este top de elástico en este tono como gris apagado tirando a marrón por 15,95 otra prenda en verde por 39,95 esta chaquetita así como de primavera ideal en este tono seguimos viendo este mono con tejido de mezcla de lino cuello de solapa, escote en pico y manga larga también tiene el detalle de los bolsillos que eso siempre es un plus y el detalle también del cinturón cierre frontal con cremallera y botones y de precio sucia está por 45,95 este está un poco más caro vemos un conjuntito por aquí por 29,95 la parte del pantalón con este tejido también muy fresquito la parte de arriba de elástico y pernera recta y luego tenemos la parte de arriba que es una camisa por 25,95 el detalle del bolsillo grande en la parte del pecho y no sé, estos colores así blanco y negro con los círculos me parece muy chulo por 35,95 esta falda también con mezcla de lino y el cinturón seguimos viendo esta camisa en blanco también de escote en pico la tela muy muy fresquita y el detalle de los botones y de precio está por 25,95 la verdad es que una prenda indispensable para primavera-verano por 6,95 tenemos esta camiseta interior básica que además es ajustable en los tirantes así que un plus y un 10 de 10 me gustó muchísimo y el precio está genial y seguimos por esta camisa por 19,95 en el mismo tono así marroncito claro que la camiseta interior y por aquí vemos un conjunto de la parte de abajo que es esta falda con los estampados de palmeras por 49,95 y la parte de arriba por 25,95 es un top estilo corsé habrá que verlo puesto porque la verdad es que la tela es un poco rígida y como veis en la parte de atrás tiene como un nido de abeja para poder ajustarlo bien por 29,95 tenemos este otro jersey de punto calado y la verdad es que me parece carísimo para lo que es por 39,95 tenemos esta blazer en verde de lino con las mangas en la parte de abajo vueltas tiene también un poquito de hombrera y además de este tono verde también está en beige en este marroncito como un poco más oscuro y en negro por aquí otra prenda en negro que me gustó muchísimo este mono mirad que preciosidad de estampado el escote en pico ideal los bordados del escote súper bonito por 35,95 y además las borlas que tiene las tiras también súper chulas y por aquí vemos otra camisa con cierre de botones mezcla estos dos tonos en beige y marrón de precio 25,95 y la parte del escote también como en piquito es bastante ancha y justo debajo tenemos este pantalón fray fit que es como recto y viene más ancho en la parte de abajo por 25,95 que la verdad es que de precio está súper súper bien y más vestidos de punto como veis hay un montón este otro es un poquito más corto y la parte de arriba tiene el punto más calado sobre todo en la espalda de precio 22,95 y otro top así cortito esta vez en blanco por 15,95 seguimos con este vestido en verde de elástico y manga corta eso sí es muy largo de cuello redondo y de precio está por 25,95 otra camisa más en beige esta es como una sobrecamisa porque es un poco más gordita por 29,95 y por aquí vemos por 29,95 también esta chaquetita de punto con la parte frontal con los volantes y mirad que cierre más bonito tiene con el detalle del encaje la verdad es que es súper bonito y la manga también es preciosa y como no más prendas en verde este otro vestido que tiene aberturas en las dos partes de abajo de los laterales y como veis también es 100% lino de precio 35,95 otra prenda más en verde esta camisa con el detalle de los volantes tanto las mangas como la parte del escote por 27,95 además tiene como la lazada en la parte del cuello y seguimos con este otro vestido en beige con escote en pico y botones en la parte frontal por 39,95 y este es 50% de lino la verdad es que la tela es una gozada tiene muy buena calidad y el color también es muy ponible para primavera verano más el lino por 35,95 tenemos esta otra sobre camisa que es un poquito más rígida tiene el detalle de los bolsillos en la parte frontal y esta es un poquito más cortita viene como estilo crop top y además del beige la tenéis también en verde otra prenda que me gustó muchísimo mirad este mono que bonito de precio por 29,95 y también es de lino con el detalle de los botones en marrón también de lino y tiene el escote en pico y estos bolsillos en la parte frontal por aquí vemos una camiseta básica en blanco de escote en pico por 12,95 que también está muy bien de precio además está bien así como más larga y por aquí más en rayas por 25,95 tenemos también como el mono pero a estilo camisa que tiene la manga tres cuartos y también viene como muy oversize por aquí por 22,95 tenemos este chalequito corto que esto con vestidos blancos o con alguna camisa tiene que quedar genial seguimos con un conjunto de chaleco este un material un poquito más de vestir por 39,95 en este tono azul clarito que también es muy bonito y viene forradito por dentro y la parte de abajo es este pantalón en el mismo tono una combinación perfecta juntos o igual con una camisa debajo por 29,95 tenemos el pantalón seguimos con más rayas y tenemos este vestido largo que yo creo que es como una colección han sacado muchas prendas del mismo estilo ya que este vestido también se parece un montón a las otras dos prendas por 39,95 y además tiene este cinturón tan bonito en marrón que yo creo que los colores pegan genial y seguimos viendo este otro vestido que me gustó bastante la percha tiene como dos aberturas en los laterales por 39,95 dos bolsillos grandes en la parte frontal y el cinturón que no se puede quitar porque como veis viene integrado por aquí vemos más camisas de rayas por 29,95 este también tiene bolsillos esta vez con solapa en la parte frontal y esta tiene mucho más de beige que de azul más en rayas azul y blanco esta también de lino por 25,95 tenemos tenemos esta camisa también oversize que me gustó muchísimo y otra más por 25,95 también de rayas y mirad qué relieve más bonito tiene me gustó mucho tiene también el detalle de los botones y el escote en pico y justo al lado teníamos este pantalón en verde de precio está por 22,95 muy fresquito también para primavera verano por 39,95 tenemos este vestido en blanco que tiene también detalles de bolsillos tanto en la parte del pecho como un poquito más abajo y con solapa además tiene este detalle del cinturón con la hebilla de madera por aquí en verde tenemos este top que mirad qué precioso el color por 15,95 de escote en pico y seguimos con este pantalón en blanco por 25,95 la verdad es que los vaqueros últimamente en zara están genial de precio habrá que ver cómo quedan pero a mí normalmente me suelen gustar seguimos por 25,95 con esta otra blusa de escote en pico que tiene la parte frontal cruzada y es como de este tejido así como muy suave la manga abierta y por 29,95 seguimos con esta otra blusa en verde que tiene el tejido un poco más rígido eso sí viene un poquito más oversize que la que hemos visto antes y más larga por 29,95 también este otro vestido en blanco con los volantes en la parte de abajo el escote en pico y también en el escote tiene como pequeños bordados otro top más este también de lino y de precio 27,95 tiene el detalle de los botones el elástico en la parte frontal manga larga y escote en pico y está combinado con este pantalón por 39,95 que viene como cruzado en la parte frontal en este tono como verde oscuro a mí sinceramente no me gustó mucho este estilo de pantalón por 25,95 tenemos este otro vestido en amarillo que viene fruncido en la parte frontal y con tirantes anchos además del escote en pico por aquí vemos más camisas de rayas hay un montón por 25,95 esta que también es de lino con rayas esos sí un poquito más gorditas en azul oscuro azul marino y beige y estaba combinado con este pantalón en beige que sí que me parece más bonito aunque el tejido es súper rígido por 29,95 por aquí vemos otro vestido que mezcla dos tejidos diferentes por 25,95 la parte de arriba en blanco y la parte de abajo en este color tostado muy vaporoso y por aquí un jersey un poco más gordito por 29,95 también de rayas con el detalle de los bolsillos en la parte frontal también hay muchos conjuntitos vemos por 29,95 este otro de pantalón vaporoso en azul y blanco con bolsillos y elástico en la parte de arriba por 25,95 tenemos el top que tiene el escote muy abierto elástico en la parte de abajo y es estilo crop top y otro conjunto por 29,95 tenemos la parte de arriba que también tiene escote en pico viene con la manga ancha y tiene estos colores como beige y verde y la parte de abajo es una falda pantalón por 25,95 en los mismos tonos por supuesto y viene como cruzado con un lacito en la parte frontal y cierre de cremallera y el primero que me probé fue este de aquí el top tengo que decir que me encantó y no soy muy fan de llevar faldas pantalón no sé por qué no me las veo sobre todo en la parte frontal porque en la parte trasera tengo que decir que me encantó si hubiese sido pantalón y top me hubiese gustado muchísimo más qué opináis después me probé este vestido que sí que es cierto que en la percha me gustó muchísimo pero puesto tampoco me terminó de convencer no sé si por los bolsillos que tiene así un poco raros o porque no se le puede quitar el cinturón que eso le resta mucho porque igual con otro cinturón quedaría muchísimo mejor pero en sí no me terminó de convencer eso sí la parte de atrás queda preciosa también me gustó muchísimo y ya lo último que me probé fue este conjunto que me encantó me parece precioso queda súper bonito es muy fresquito con una sandalia lo puedes llevar perfectamente de diario aunque el pantalón es muy largo y con un taconcito o una cuña se puede poner un poquito más elegante para salir a cenar así que también estupendo qué os parece bueno seguimos con un montón de variedad cosas diferentes como habéis visto hay tanto cosas para entre tiempo como cosas para ya verano verano pero bueno me gustó enseñaros así un poquito todo y espero que os haya gustado el vídeo como siempre estoy haciéndoos ahora por tiktok vídeos maquillándome y hablando con vosotras y creo que para este miércoles voy a hacer un vídeo de ese estilo porque me apetece y porque me habéis pedido vídeo maquillándome y pues pues nada lo voy a grabar así espero que os guste voy a dar mi opinión sobre un tema que ya lo he dado en tiktok y me parece importante sobre todo pues para la sociedad ahora en la que vivimos que no sé vivimos en una sociedad que tiene puntos de vista muy diferentes así que nada os veo en el vídeo del miércoles y que paséis una semana estupenda estupendísima no os olvidéis de echarme un ojillo al instagram y al tiktok ya sabéis que subo muchísimo contenido muy variado tanto de moda como de outfits como de la ropita que me pruebo con las tiendas blogs de todo un beso adiós y al tiktok y al tiktok